Vamos a bailar A mi compadre Santiago Que está estrenando bebé Compadre, felicidades Vamos a bailar A mi compadre Santiago Un chau, un peguino Y para que no se gozó Era el teléfono de la chica Que trae el genio y roja Luisa eres muy buena Por arriba yo me llamo Me saca el velero Contra mi manacheta Mi vina eres muy buena Por arriba yo me llamo Me saca el velero Contra mi manacheta Pensando en el pescadito Yo también me llamate Y me quedo que recuerdo Que ya me hicieron ver Contra mi gente con tanto Para ya no te recarga Y en vez de una pescada Que saca una matarraya El padre me envió a la mar A dejar la matarraya Tiene un pelo de tujo Y te recorre su sentado Mi vina eres muy buena Por arriba yo me llamo Me saca el velero Contra mi manacheta Mi vina eres muy buena Por arriba yo me llamo Me saca el velero Contra mi manacheta Es el Charly Rodríguez Vamos a continuar con la música El siguiente tema Claro que sí Pa' seguir bailando Y gozando en esa bonita Tala de fiesta A toda la raza Y la goma Que le quede mi sierra Porque no se cansa De bailar Vamos a bailar Vamos a hacer Que dice compadre Vamos a bailar Y suéltatela Eso Así Contraciendo 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 Con la fruta De la izquierda Y Eso A esa lámina Si te gusta Marihuana A esa lámina Si te gusta Marihuana A esa návada si te gusta chupar Chupar y fumar como deseas Te pongo marihuana en la vista Esta linda muy estrecha de edad Te pongo marihuana en la vista A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar Chupar y fumar como deseas Te pongo marihuana en la vista Esta linda muy estrecha de edad Te pongo marihuana en la vista A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar A esa návada si te gusta marihuana A esa návada si te gusta chupar Chupar y fumar como deseas Te pongo marihuana en la vista Esta linda muy estrecha de edad Te pongo marihuana en la vista A esa návada si te gusta marihuana